Hola amigos de Agricultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector avícola de esta semana. Esta semana publicamos nuestro reportaje de la ANECA, una plática con el nuevo presidente Arturo Suazo y Roberto Navarro de la CPA. La conclusión en León fue la falta de interés por la especialidad, la importancia que guarda la influencia aviar y el interés por llevar a la ANECA a la cima de los especialistas en México. El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil confirmó el primer hallazgo silvestre de influencia aviar en la región Espíritu Santo, por lo que se declaró un estado de alerta en el país. El Come Carne dio a conocer que durante 2022 se produjeron 1.07 millones de toneladas de carnes frías, donde los productos de ave tuvieron una participación mayoritaria con más de 550 mil toneladas. El GCMA reportó que durante el primer trimestre de 2023 las exportaciones agroalimentarias de México incrementaron más de 6% en términos interanuales. Sin embargo, el superávit comercial disminuyó casi 24%. La firma cárnica brasileña JBS reportó una pérdida cercana a los 300 millones de dólares durante el primer trimestre del año, esto derivado de los altos costos de producción y la baja demanda. Muchas gracias por acompañarnos en las breves de Sector Avícola. Nos vemos la próxima semana.